No, son rumores, son rumores, y hasta que yo no anuncie nada oficial, pues son rumores. Estamos trabajando de lleno con Madison, yo y mi equipo, estamos dándolo todo por ella y para ella estamos sumamente contentos con algo que está haciendo y estamos bien ilusionados como que sentimos que, de verdad, no quiero nunca decir qué va a pasar, pero estamos bien ilusionados con que nos traiga 60 coronas, vamos a ver si sucede, pero estamos bien vender todos, independientemente de lo que pase con la labor que ella está haciendo y cómo está posicionada ahora mismo en todos los foros, a nivel internacional, siempre la tienen entre las favoritas, al igual que pasó con Kiara, así que estamos bien, estamos enfocados totalmente en ello. ¿A qué tú atribuces que se esté corriendo este rumore, porque no te hemos visto las mismas actividades de marzo? No, yo siempre, yo creo que tal vez este periodo ha sido un poco más largo que el de Kiara, porque con Kiara fueron dos meses, todo fue muy rápido, pero aún así con Kiara y lo que está pasando ahora también, yo estoy, yo soy como la que dirijo el pulpo y cada uno está en sus posiciones, en el day to day, yo no estoy con ella, en el day to day están los que tienen que estar con ella, los expertos en las diferentes áreas y yo estoy como que manejando a todo el mundo, así que puede ser siempre que estoy como más behind the scenes, sí, lo mismo pasó con Kiara, lo que pasa es que tal vez quizás como fue en menos tiempo pues no lo percataron, no se percataron, no lo vieron de esa manera y ahora como ha sido más tiempo, hemos podido hacerlo con todo más calmado, quizás por eso, pero no, no, estamos ahí seguramente enfocados en Madison dándolo todo por ella. O sea que te vamos a ver a partir de enero en el concurso al frente del Miss Universe Puerto Rico. Yo todavía no he pensado más allá, yo estoy concentrada en Madison, no estoy pensando en el año que viene ni todavía estamos pensando ni dándole pensamiento para nada al próximo concurso, así que mi enfoque ahora mismo es ahora y con Madison.